Bienvenidos amigos a un nuevo video de Free Fire Hoy les traigo amigos unos nuevos trucos para jugar en dolo de escuadra en clasificatoria Que te va a servir mucho y no van a ser baneables Así es amiguitos y podrás llegar a heroico fácilmente Pero antes amigos les recomiendo esta super página donde vas a obtener diamantes gratis de Free Fire Debajo a la descripción de este video están unos links donde ustedes van a ingresar Van a dejar su ID o nickname y van a participar por diamantes semanales aquí en esta super página Que te va a llenar de diamante tu cuenta fácilmente Y bueno amigos si no has dejado tu lindo like vamos deja tu lindo pulgar arriba aquí en este gran video Y si eres nuevo te invito a que te suscribas y activa la campanita para que seas el primero en ver mis videos Y bueno amigos como estamos aquí en esta partida les recomiendo que no se escondan Por favor vayan a rushear rápidamente como estamos viendo ahí voy a bajar ya la primera persona Muy bien vamos a darle acá listo tiramos una granada perfectamente ahí está la granada Wow ahí está me bajé a otro muy bien bueno ahí se lo bajó fue otra persona pero le hizo daño Uy entró alguien aquí bien 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 perfectamente lo hemos bajado Por eso les digo chicos por eso les digo no se escondan mejor rusheen ataquen sean agresivos Y listo chicos ganamos la partida super fácil Si vieron amigos esto es un truco sensible que yo quiero enseñarle aquí vamos a ver chicos Y vamos a ver si podemos será que si pero bueno tenemos buenas granadas pero es que para yo comprar todas las granadas nuevamente tengo que sacar todas Pero bueno no importa amiguitos ahora les enseño como comprar más granaditas aquí en esta partidita Bueno en las partidas vamos vamos a atacar agresivamente como ya le había enseñado amigos a subir rápidamente acá está la casa Bien activamos al log corremos lo más rápido y subimos Este es un truco super épico amigos ser agresivo ser con tus compañeros agresivos Si tienes un dúo pues que sea agresivo contigo y vayan a atacar rápidamente y apoderarse ¿Por qué? Porque cuando ustedes se apoderan ustedes van a tener más ventaja de bajar a uno Y ellos van a tener ya como que el miedo se van a esconder y esas cosas Y ustedes tienen la ventaja de tomar posición Ahí bajamos a otro wow super épico de verdad super super chido Muy bien vamos a bajar ahora para ver donde está falta ya dos personitas Muy bien aquí hay una vamos a bajarlo muy bien Venga amiguito perfectamente y a ver falta otro más ¿Dónde está? Allá está y hemos ganado la partida fácilmente Si vieron amigos ser agresivo en las partidas Tengan ese truco en mente para que vean que ustedes van a ganar las partidas Con sus mejores amigos y con sus compañeros con su escuadra Jueguen agresivamente no se escondan porque la verdad no le va a servir de mucho Va el platino listo le faltan poquito para llegar Vale amigos pendiente con este trucazo pendiente vamos a comprarle acá Listo tenemos la nueva francotiradora y necesitamos una granada una pared Claramente una pared club pendiente miren vamos a colocar la pared aquí en esta grúa Pendiente amiguitos ahí pendiente listo nos subimos Nos subimos acá nos subimos acá y bueno chicos tenemos Una vista bien buena para acá arribita mira allá están Ahí va alguien ok colocaron una pared se puede traspasar ahí no hay nadie Tienen la ventaja amigos ¿Por qué? Porque ustedes saben que ellos ok Ustedes saben que ellos siempre van a campear desde ahí arriba Mira mira acá hay una pared nuevamente vamos a ver si se traspasa No le hemos dado a nadie Ahí hay alguien ahí hay alguien Ay dios mío ahí está ahí está nuevamente ok ok vamos a darle para ahí si matamos Uy ahí matamos a alguien a ver a ver ahí está alguien Si ahí está la salvándola y wow chicos si vieron ganamos la partida Súper épico súper truco aquí en mil Donde ustedes se van a subir aquí en esta parte Tienen que tener mucho cuidado amigos porque tienen que sus compañeros rushear rápidamente Atacar rápidamente para que ellos se distraigan Y yo poder y bueno ustedes poder bajarlos desde aquí de esta altura Que pueden llegar hasta allá arribita Vale aquí tenemos platino 3 chicos estaba grabando en el principio Bueno Vamos rápidamente amiguitos a hacer este trujazo rápidamente Muy bien pendiente a lo que vamos a hacer aquí amiguitos Muy bien Vamos a dirigirnos hacia este punto Vamos para acá Siempre yo elijo este punto cuando sale este mapa de observatorio Y nos vamos hacia acá perfectamente como estamos Atacamos como bólido claramente sin miedo amiguitos Listo subimos por aquí Ok acá hay alguien acá atrás hay alguien vamos a ver vamos a primero a buscarlo No ataquen así antes de buscarlo muy bien no lo he visto todavía Nos estamos buscando nos esperamos aquí un momento amiguitos vamos para acá Listo subimos por acá amiguitos pendiente porque esto te va a servir de mucho Ok ok me está mandando me está mandando aquí viene alguien Ok lo bajó fue otra persona pero le hice daño que fue lo bueno bien bien vamos a matarlo Perfectamente ahí estamos Bueno ok ok faltan dos faltan dos ok bajaron a un amigo Ok vamos rápidamente Ok cuando pase esto amigo que quede solo te recomiendo este truco busca altura amiguitos Busca altura puede ser por aquí por esta parte subimos Y vamos a tener una altura muy buena porque porque ellos van a quedarse ahí arriba y si nosotros nos quedamos abajo mala idea amiguitos mala idea Vamos a irnos por acá a ver si nos encontramos también en la espalda también es un truco porque matar de la espalda es un truco pendiente miren aquí no hay nadie Tenemos ya la altura mira donde están ellos ahí bien le estamos dando perfectamente muy bien le hicimos daño se movieron viste ellos se van a esconder Ojo no te quedes enseguida tírate así sea mira ahí está pendiente ya bajamos a uno y el otro claramente se va a asustar amigos esto es ser agresivo y buen truco de altura Porque porque ustedes van a tener la ventaja de verlo fácilmente y darle un real shot si se puede Miren donde está el otro acá ya está escondidito vieron el piensa que estoy arriba El pensó que estaba arriba y claramente vieron linda victoria buen trucazo de verdad Bueno amigos miren si quieren tener más paredes aquí le voy a dar la solución miren vamos acá al bolso sacamos las paredes que tenemos listo las sacamos y compramos nuevas paredes Si vieron amigos tenemos ya uy 5 paredes que lindo de verdad y si quieren tirar granadas tiramos las granadas muy bien y compramos nuevas granadas y las tomamos nuevamente Y ahí estamos chicos si vieron tenemos más granadas y más paredes con este truco solamente tienes que botar los que tienes y comprar nuevamente wow chicos wow wow super épico de verdad el trucazo Muy bien vamos a esperar a ver donde están los amiguitos a ver vamos a esperar aquí y listo vamos a irnos para acá Perfectamente esta es ya la última partidita que falta vamos a irnos rápidamente a atacar como bolido por acá a ver que podemos encontrar Creo que no hay nadie por aquí no no hay nadie Bueno vamos a irnos nosotros por acá perfectamente a ver ok ya bajaron a uno si ya bajaron a uno quedan tres no hay nadie por aquí Y a ver donde están donde están ok están debe estar en su base amigos están en su base así que vamos a atacar como bolido Tiramos granadas por aquí tiramos granadas por acá y listo venga por aquí a ver si podemos bajarle algunos Caemos rápidamente uy ahí hicimos daños hicimos daño ahí rápidamente vamos rápidamente Uy no que mala suerte pero bueno lo importante fue que se ganó la partida y bueno hice daño con las granadas Si vieron tiré tres granadas y creo que se me robaron algunas se me robaron algunas porque tenía tres tenía que tener máximo cinco o cuatro granadas Y ese truco está súper épico y lo bueno es que no es baneable si lo bueno es que no es baneable súper épico este trucazo Y bueno amigos miren está súper también aquí esa escopeta le va a servir de mucho en las partidas de verdad se los digo ese truco está súper épico Porque la verdad sirve de mucho sirve de mucho esta súper escopeta que traspasa las paredes Pero bueno esto se los recomiendo yo en las últimas partidas amigos vamos a tirar por acá creo que no hay nadie Muy bien vale esto se está cerrando cada vez más y ya falta poquiticos miren a ver dónde están las personitas por favor Allá viene uno uy aquí viene uno atrás muy bien ahí le hicimos daño pero de repente hicimos daño Ok perdón tiré mal ahí porque se me reunieron tuitico hicimos daño nuevamente a ver uy ahí estamos rompiendo paredes amigos Uy me están dando me están dando ok ahí va pasando uno va pasando uno lo vemos a ver lo hemos bajado perfectamente vamos a irnos para acá Listo tiramos la granada por aquí bien perfectamente nos vamos hacia acá a ver a ver dónde que no diga nadie Cuidado por favor cuidado ok ya lo han matado los que estaban por allá queda uno Ok ok ya quedan dos nuevamente quedan dos y bueno yo me paso para acá por este árbol a ver a ver a ver dónde está el otro Ok no hay nadie a ver dónde está el otro ok ok ahí está ok cuidado cuidado ahí hay alguien arriba en el granero hay alguien vamos a bajarlo Wow lindo chicos que lindo vamos rápidamente hacia las paredes porque no tengo muy bien vieron chicos esta arma de verdad la amo se está pasando mucho Wow 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 colocó paredes cambiamos de arma rápidamente y ahí viene otro y wow chicos si vieron súper épico esta arma de verdad que está súper épico Usted tiene que ser rápido con esta armita y bueno hasta aquí terminan estos trucos espero que le hayan gustado de verdad Estos trucos están súper épicos no variables trucos sencillos para que no pierdan sus cuentas y nos vemos en otro vídeo amigos bye bye